Aquí en la intersección de la transversal 25 con avenida Fundación se presentan constantemente atascos y trancones, lo que ocasiona accidentes, por eso la comunidad manifiesta que es necesaria la implementación de semáforos. Muy difícil, este sitio acá es muy difícil para uno pasar porque se congestiona mucho, vienen cuatro calles que se juntan acá, cinco calles, y en horas pico no se puede pasar, es muy concurrido esto en horas pico. ¿Usted ha presenciado, digamos, algún tipo de accidente? Sí, claro, a cada minuto, cada instante hay accidentes aquí, aquí se nos acaba de meter un carro hace como cinco días y tumbó todo esto. Una señora se metió acá en un carro, se voló el par y el otro le pegó y quedaron aquí adentro, casi mata a la muchacha que nos atiende acá. ¿Y en ese caso quién responde por los daños y eso? Pues aquí quedó respondiendo la señora, también el carro vino y mandó a arreglar lo que eran las rejas y eso, pero más nadie, ya de ahí se pierde todo. ¿Usted cree que hace falta semáforización en este lugar? Sí, claro, se necesita un semáforo urgentemente aquí en la 25 con la avenida Fundación. Aquí es necesario urgentemente un semáforo porque hay muchos accidentes, a cada instante hay accidentes, todo el mundo quiere pasar al mismo tiempo, por eso es la cuestión aquí que es muy accidentado este paso aquí. Claro que es necesario porque aquí las personas que conducen acá parece que estuvieran en el monte, porque aquí no se respetan ni las motos, ni las ciclas, incluso hasta ni los conductores de carros, cada quien quiere pasar al mismo tiempo y teniendo un semáforo pues cada quien pasaría cuando le tocara. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.